Adelante Un paso más de esperanza Salvador Presidente, adelante En este medio solicito a ustedes Beca para mis estudios de universidad Y además ella cierra la carta Gracias por tanto apoyo a la juventud Espero pronta respuesta de mi solicitud Y este día Jessica queremos darte la noticia Que recibes tu beca universitaria Para que te pueda aclarar Un paso más de esperanza Salvador Presidente, adelante Una vida diferente Y un mañana cumplir Gracias Enepasa Gracias Salva Petróleos Gracias Directivos Dicha empresa por ser de carácter Verdaderamente social Este gesto noble y desinteresado Será valorado por este pueblo Gracias Un paso más de esperanza Salvador Presidente, adelante Vamos adelante De la mano de nuestra gente Un paso más de esperanza Salvador Presidente, adelante Salvador Presidente Pero nosotros como salvadoreños Tenemos que construir nuestra propia ruta No podemos copiarle a nadie Porque el Salvador es el Salvador Y tiene sus propias características Pero podemos hacer lo mismo Porque tenemos La fuerza más importante Que son los hombres y mujeres salvadoreños Que son emprendedores Y son reconocidos en el mundo Como trabajadores y luchadores por la vida Necesitamos un empresariado Con sentido patriótico Que se comprometa con el Salvador Que se comprometa con el desarrollo de este país Por eso Alba Apoya a los agricultores Por eso Alba Apoya la educación Por eso Alba Apoya la salud Antes del gobierno del presidente Funes Existieron gobiernos Que se olvidaron de la gente Y se enriquecieron E hicieron más pobre este país Privatizaron Vendieron todo Y ahora Quieren regresar Porque los dos candidatos Son candidatos de derecha Son los mismos Van a permitir ustedes que regresen No podemos permitirnos No podemos regresar al pasado Yo quiero decirle a los jóvenes A todos ustedes que están acá A estos 93 jóvenes Y a los que no son becarios Que todos los que estamos acá Que todos Tenemos fe en ustedes Tenemos confianza en ustedes Que ustedes van a hacer De nuestra patria El Salvador Una nueva patria Una patria Donde podamos vivir mejor Una patria Donde todos Alcancemos Un buen vivir Muy buenas tardes Y que Dios les bendiga